Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 60 al 64 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Avance del capítulo 60, lunes, 20 de mayo Familia Unida. Begoña sospecha que Jesús oculta algo terrible en relación a la muerte de Clotilde y está dispuesta a llegar hasta el final para descubrir la verdad. Mientras, Marta y Fina se resignan a estar separadas ante la presencia de Jaime, del 20 al 24 de mayo en Sueños de Libertad. Jesús ha superado la operación y las primeras horas tras la intervención, pero Begoña está preocupada porque no vuelve en sí. Toda la familia teme aún por su vida, pero está siendo especialmente duro para Andrés. El estado de su hermano le ha hecho recapacitar sobre su relación con él y sus continuos enfrentamientos, algo que parece dispuesto a cambiar. Jaime tranquiliza a Damián, sus colegas tienen esperanzas en la recuperación de Jesús, pero también le habla sobre su futuro en España tras haber decidido quedarse. Le revela que ha conseguido un buen trabajo pero aún así estaría lejos de Marta. Damián promete solucionarlo. Joaquín ha encontrado en Gonzalo a un buen amigo y promete buscar un puesto estable para él cuando finalice la producción de la nueva caja de cosméticos. Sin embargo, su actitud no acaba de convencerle, en particular cuando lo encuentra en el despacho de gerencia en actitud sospechosa. Damián tiene malas noticias para Luz, su tiempo en la empresa ha finalizado, y todo en pro de mantener el matrimonio de Marta y Jaime. Para el patriarca de los de la reina es una decisión dolorosa por lo que le debe a la doctora, pero la familia es lo primero y Luz lo entiende perfectamente. Mateo continúa empeñado en ayudar a Rafa, el joven que asaltó la tienda dejando herida a Fina. Lo visita en el centro en el que está internado y consigue que se abra con él. Digna se interesa por la salud de Jesús. Preocupada, la mujer siente que pueda pasarle algo ahora que su relación con él pasa por el peor momento. María se siente inútil en los momentos duros por los que pasa la familia y quiere ayudar en lo que sea. Damián le encarga el cuidado de Julia, pero la pequeña le juega una mala pasada. Don Agustín continúa acercándose a Claudia mostrándose como su tabla de salvación en la difícil situación por la que está pasando, ofreciéndole una salida que resultaría más ventajosa para él que para la dependienta. Carmen es testigo y le hace dudar sobre las intenciones del párroco. Jaime se siente mal por el paso que ha dado Damián para favorecerlo y se niega a aceptar su nuevo trabajo en el dispensario como médico de la fábrica. Marta cree que hace lo correcto, debe buscar trabajo en otro sitio. Mientras, Luz ya se ha hecho a la idea de que sus días en perfumerías de la reina han terminado y así se lo comunica a Begoña, y también a Fina, que ve imposible mantener su relación con Marta en esas circunstancias. Luis ha encontrado una salida digna ante los últimos problemas que han tenido en la producción del nuevo producto y Andrés está feliz por ello, sin embargo, ignoran que esa opción les traerá nuevos quebraderos de cabeza. Mientras, en el hospital, Jesús por fin despierta y Begoña se siente aliviada por ello, sin embargo, no puede dejar de pensar en lo último que ha descubierto sobre él. Al menos, Julia aparece y por fin parece que padre e hija vuelven a recuperar su relación. Avance del capítulo 61, Martes, 21 de mayo Jesús y Andrés firman la paz. Encontrarse tan cerca de la muerte ha hecho cambiar a Jesús y la posibilidad de perder a su hermano, también a Andrés. Ambos protagonizan un bonito reencuentro en el hospital que promete alegrías para la familia de la reina, el martes en Sueños de Libertad. Jesús parece un hombre completamente distinto tras despertar en el hospital. Está decidido a mirar la vida desde otra perspectiva, buscando la felicidad en las cosas que le importan, y su principal motor son Begoña y Julia. El mayor de los de la reina lamenta profundamente la forma en que se ha comportado con la pequeña en los últimos días. Begoña está feliz. Jesús mejora y su nueva actitud la llena de orgullo, sobre todo por la parte que le toca a Julia, pues no se merece sufrir. Sin embargo, cada vez que se encuentra con Andrés a solas saltan chispas. La atracción entre ambos es latente y Andrés no lo oculta. Ahora que Jesús se recupera, la alegría ha vuelto a la familia, pero Andrés tiene malas noticias en cuanto a los negocios. La nueva propuesta de Luis para el perfume que irá incluido en el Pacanelos de Mujer no podrá fabricarse debido a la escasez de lavanda. Esta situación supone un gran desafío empresarial para Andrés, que promete solucionarlo a Damian. Sin embargo, su padre no lo ve capaz. Jesús intuye que algo va mal y le ofrece su ayuda, pero Andrés quiere demostrar ante todos que puede gestionar la empresa con mano dura. Tasio cada vez está más ilusionado con la idea de tener hijos y presiona a Carmen, quien no puede evitar sentirse mal por la situación de Claudia. El chico acaba descubriendo que hay algo que su flamante esposa le oculta, y no es poca cosa. Carmen debe tomar una decisión, contarle a Tasio la verdad o ocultarla para siempre. María siente que ha fracasado de nuevo al no poder impedir que Julia fuera al hospital, siente que ha fallado a Damian, y regaña en exceso a la pequeña, una actitud que Gema ve desproporcionada. Jaime, que finalmente ha aceptado ocupar el puesto como médico en el dispensario de la colonia, visita a luz. La doctora se muestra comprensiva con la situación y le allana el terreno, pero el marido de Marta quiere hacerle una propuesta en desagravio. Tiene un trabajo para ella en un importante hospital de Madrid, el que él ha rechazado para trabajar más cerca de su esposa. Luz lo rechaza de pleno poniendo excusas que convencen al doctor Berenguer, pero queda extrañado ante la respuesta tan rotunda de la doctora. Fina, enterada de que Jaime trabajará en la colonia, reprocha a Marta no haberlo impedido, pero pronto descubre que está siendo muy injusta con ella. Su relación se complica por momentos. Luz comparte con Jaime los problemas más personales y delicados de los trabajadores de la fábrica, a quienes conoce por su nombre y apellidos, demostrando su gran profesionalidad. Luis descubre que la doctora se marcha en pocos días de la colonia y trata de acercarse a ella para que luche por quedarse, pero ella ya lo ha asimilado. Tras hablar con Rafa y comprobar la difícil situación que vive y lo muy arrepentido que está, Mateo pide a Fina que se encuentre con él. Quiere recibir su perdón. Joaquín tiene muchas dudas sobre Gonzalo que comparte con Gemma, quien al principio no le da importancia, pero pronto cambia de opinión y lo insta a investigarlo, pues al fin y al cabo está bajo su responsabilidad. Junto con Luis, buscan en la taquilla del nuevo jefe de producción del turno nocturno y se encuentran con una desagradable sorpresa. Avance del capítulo 62 Miércoles, 22 de mayo El nuevo Jesús puede ser aún más peligroso. Begoña intuye por una pesadilla de Jesús que la historia de la muerte de Clotilde no es tal y como la cuentan, el miércoles en Sueños de Libertad. Andrés trata de enfocar el problema con la lavanda desde distintos puntos de vista para encontrar una solución rápida y viable, pero se le escapa. Ve cómo está a punto de fracasar, pero se niega a fallar a la empresa. Así, en una conversación con Joaquín, éste le da la clave al describirle con detalle cómo actuaría Jesús en un momento así, sacrificaría lo que fuera con tal de sacar el proyecto adelante. Andrés se pone manos a la obra. Tras descubrir que Gonzalo es un traidor, Luis y Joaquín valoran cómo demostrarlo ante todos y decide entenderle una trampa en la que el nuevo operario no tarda en caer. Luz siente que su última conversación con Luis quedó incompleta y se abre con él, sin embargo, el perfumista cree que está siendo una cobarde al no luchar por mantener su puesto, y tampoco por él. Andrés ha encontrado la forma de tener toda la lavanda que necesitan para la producción del perfume, pero es una operación muy arriesgada que podría terminar con la empresa en bancarrota. Damián se niega a darle el visto bueno y le hace ver que ha fracasado en su intento por sacar la producción del nuevo producto adelante. Convencido de que su propuesta es buena y Damián solo tiene miedo, Andrés lo pone en común con Jesús y Marta esperando su apoyo, y se lleva una grata sorpresa. Fina acude al reformatorio, pero una vez allí se da cuenta de que no puede perdonar a Rafa, su herida se curará, pero nunca podrá superar el miedo a pasar por algo parecido. Sin embargo, decide hablar con don Damián para que retire la denuncia y le dé otra oportunidad al chico. Damián arremete duramente contra María por lo ocurrido con Julia, poniendo a Begoña por delante de ella una vez más, lo que aumenta la desconfianza de la mujer de Andrés. Sin embargo, alguien aparece para hacer cambiar de opinión a Damián. A Luz no le queda mucho tiempo y prepara sus cosas para su marcha, que se producirá en las próximas horas. Begoña mantiene un último encuentro con ella para expresarle lo mucho que ha significado trabajar estos meses a su lado, tanto a nivel profesional como amiga. Es la única persona en la que ha podido confiar sus sentimientos más ínfimos. Begoña además le revela el gran cambio que ha dado Jesús tras estar cerca de la muerte, pero Luz sigue discrepando en eso con ella, la doctora piensa que Jesús no va a cambiar y se mantiene en la idea de que es un hombre peligroso. Jesús y Marta dan el visto bueno a la propuesta de Andrés en contra de la visión de Damián. Sin embargo, el patriarca de los de la reina está tan orgulloso de ver a sus tres hijos tan unidos que no repara en la peligrosa decisión que acaban de tomar. Una conversación con Joaquín hace recapacitar a Luis, que busca un último encuentro con Luz para despedirse de ella como merece. Tassio confiesa a Claudia que sabe que está embarazada de él y ahora que sabe la verdad, tiene una propuesta que hacerle a Carmen. Jesús vuelve a tener pesadillas con la noche en que murió Clotilde y justo cuando despierta encuentra a Digna a su lado, que busca normalizar su situación con él tras lo ocurrido. Más tarde, vuelve a tener pesadillas en presencia de Begoña, que comienza a creer que el cambio que había vislumbrado en su marido no es tal, sino que esconde algo mucho más terrible. Avance del capítulo 63, jueves, 23 de mayo, Lo nuestro es imposible. Con la cercanía de Jaime, Marta y Fina son cada vez más conscientes de que su relación es imposible, el jueves en sueños de libertad. Los médicos tienen buenas noticias para Jesús, ya puede irse a casa. Mientras él lo celebra, Begoña cree que debería quedarse más tiempo en el hospital preocupada no sólo por su estado físico, sino también por su salud mental. Jesús le hace una confesión a Begoña sobre la muerte de Clotilde. Joaquín y Luis no saben cómo tratar el tema de Gonzalo, después de la trampa que le tendieron finalmente no tienen pruebas contra él, por lo que deciden confrontarlo directamente y el operario acaba aceptándolo todo, pero tiene duras palabras para Joaquín sobre su situación en la empresa. Jesús vuelve a casa y todos están felices por ello, además porque parece que ha tomado una actitud completamente diferente. Su relación es cordial con todos, pero Begoña sigue teniendo dudas sobre él tras la pesadilla que tuvo en el hospital. Marta está preocupada por la actitud de Claudia, a quien berrara desde hace días. Cuando la chica está a punto de revelarle su situación, Fina reaparece en la tienda interrumpiendo el momento. La chica está dispuesta a volver al trabajo. Tras la vuelta de Jesús, todos en la familia están tan impresionados como encantados con su cambio de actitud. No pueden creer que sea amable incluso con digna, que muestra también predisposición a llevarse bien con él. María, por su parte, está contenta tras la buena sintonía que se ha fraguado entre ella y Julia y se muestra más ilusionada que nunca con la posibilidad de ser madre, pero la actitud de Andrés al respecto no es la que esperaba. Fina vuelve al trabajo y Jaime se incorpora a su puesto en el dispensario como nuevo médico de la fábrica y se muestra en duda con la chica por haber salvado la vida de su esposa. Damián mantiene un fuerte enfrentamiento con Joaquín después de que éste le revele que Gonzalo, el nuevo supervisor del turno de noche, es un topo de floral. La discusión va hasta un extremo en el que Damián se plantea despedir a su sobrino y él le recuerda quién es el verdadero origen del problema. Mateo tiene buenas noticias para Rafa. Parece que todo ha tenido un final feliz y eso le ha hecho replantearse su vocación sacerdotal. Joaquín, como responsable del personal, advierte a Jaime sobre el funcionamiento del dispensario. Sin sospecharlo, le ha dado la clave para mantener a luz en su puesto. Jaime hace una propuesta a Damián que no podrá rechazar. Tasio no puede permitir que Claudia dé en adopción a su hijo y hace una propuesta a Carmen. La chica debe tomar una decisión muy difícil que afecta a su reciente matrimonio. Con Jaime merodeando por la colonia, Marta y Fina se enfrentan a la realidad sobre su relación. La hija de los de la reina es consciente de que sólo ella se debe a su marido y cree que no debería condenar a Fina es el momento de dejar de luchar por algo imposible. Andrés está feliz por el cambio de actitud de su hermano. Además, acepta que él también vive bien con María, pero su felicidad no es completa, sigue amando a Begoña. Mientras, ella tiene terribles pesadillas con Jesús. Algo le dice que su marido esconde algo terrible que debe encontrar para saber a lo que realmente se enfrenta, y de nuevo confía en luz para ello. Avance del capítulo 64, viernes, 24 de mayo Begoña busca respuestas en Helena. Begoña está segura de que Jesús conocía la infidelidad de Clotilde con Valentín y por ello empezó a verse con Helena, quizás ella tiene las respuestas que necesita, el viernes en Sueños de Libertad. Begoña y Luz se ponen manos a la obra para investigar el pasado de Jesús y buscan a Helena, seguras de que ella tiene las respuestas que necesitan, convencidas de que Jesús inició una relación con Helena tras conocer la infidelidad de Clotilde. Jesús está celoso de Andrés porque, a pesar de ausencia, la empresa ha funcionado bien. Y Mateo toma una decisión tras haber recuperado su vocación de sacerdote. Damián debe solucionar un asunto urgente con unos clientes que quieren dejar de tener relación con perfumerías de la reina. Casualmente, María los conoce y quiere implicarse en ello. Aunque Damián rechaza su ayuda, la mujer tratará de solucionar el problema a espaldas de su suegro. Al mismo tiempo, Damián acepta la propuesta de Jaime y Luz seguirá trabajando en el dispensario. Ambos compartirán la labor de atender tanto a los trabajadores de la fábrica como a los vecinos que paguen una iguala, una cantidad simbólica que sirva para costear los gastos que supondrá atenderlos. La doctora finalmente acepta la propuesta y seguirá trabajando en la fábrica. Tasio necesita que Carmen se decida sobre el tema de la adopción del hijo de Claudia. Si la chica está valorando entregar al bebé, ¿por qué no ser ellos quien lo cuiden? Sin embargo, cuando Carmen le explica la situación a Claudia, se abre una nueva crisis entre las dos amigas, pues Claudia no está dispuesta a que nadie decida sobre su futuro hijo. Fina está dispuesta a todo con tal de mantener su relación con Marta a flote y hace nuevos plantes con ella, pero de nuevo Jaime se encarga de estropearlos. La chica empieza a pensar que lo que hay entre ella y su jefa es imposible. Al mismo tiempo, planea contarle a su padre que mantiene una relación con otra mujer, pero es consciente de que aún es pronto para que él lo comprenda. María siente que Andrés no la valora más allá de para los asuntos cotidianos que no tienen importancia después de que no la apoye en su intención de ayudar a Damián. Claudia tantea a don Agustín sobre la posibilidad de poner al tanto a Tasio del niño que viene en camino y éste la presiona para que se vaya cuanto antes al convento de Badajoz.